El Ministerio de Educación en conjunto con la Organización de Ciegos de Nicaragua están trabajando en el fortalecimiento de la atención educativa a extraedad, dijo David López, miembro de esa organización. Normalmente recordemos que la edad escolar de una persona es entre los 6 y los 18 años, en esa edad normalmente una persona tiene que haber cursado su primaria y su secundaria, pero muchas veces la persona no tiene la oportunidad de formarse en esos años de vida y está la formación a extraedad. Entonces aquí las personas con discapacidad son uno de los colectivos más numerosos porque normalmente, y esto no duele decirlo, pero hay que decirlo porque así es, normalmente en una familia, sobre todo del área rural, no se prioriza la educación a temprana edad de la persona con discapacidad. Y hasta que la persona con discapacidad toma sus propias decisiones o hasta que la familia, motivada, ya adquiriendo cierto nivel de conciencia y compromiso, se decide matricular en la escuela a la persona con discapacidad, pero ya en una edad bastante avanzada. Estredad normalmente son las modalidades que se dan en las clases nocturnas o en las clases sabatinas y dominicales, verdad, entonces esa modalidad ya existe, pero se tiene que fortalecer y ese fortalecimiento lleva incorporado el componente de discapacidad. López manifestó que en julio se realizará un congreso para fortalecer el área de las personas con discapacidad. Fortalecer este aspecto en el área de las personas con discapacidad, como, uno, motivando más a la familia, dos, proporcionándole mayor información al cuerpo de docentes, tres, revisando las estrategias pedagógicas, porque aquí no se trata de crear una metodología para el ciego, una metodología para el niño, para la persona sorda, sino que el mismo contenido de enseñanza va a ser igual para todos y lo que va a variar un poco es la forma en que a la persona se le transmite el conocimiento. Noticias 12, Darlen Tellez